Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un 30% de los habitantes de la ciudad brasileña de Salvador de Bahía enfrentan desde hace una semana escasez de agua. El rompimiento de una tubería ha provocado que miles de personas lancen a las calles, pues bueno, por supuesto, todo su poder para tratar de conseguirla. El gobierno ha movilizado al ejército para repartir agua, pero la demanda es demasiada y algunos han optado por emplear el líquido de un viejo pozo ubicado en la periferia de la ciudad. Ahí mismo en Brasil, cerca de 3.000 trabajadores se enfrentaron con la policía frente al Congreso en Brasilia en contra de un proyecto de ley que externaliza su fuerza de trabajo promovido por la presidenta Dilma Rousseff. Policías militares intervinieron y rociaron gas pimienta sobre los manifestantes. Tres de ellos resultaron heridos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas! ¡Buenas!